Pumbache, Pumbache, Pucala que vino de ti a ti di que no, me tome no te ati, me tome si muda no, o te mi no, pucala, o te mi da no, una de mis nama nata, pucala te dimara mate, pucu vengo me dí chate, Pumbache, 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 Pumb ache que seit gagner, te mi no, pucaja te me dí, pocala, pocala, o te mi no, merono, ma деревnya, pa coso si ud malo, amiraduорд uontinnu, pa sois un canNui, demamalpa loo bi***n, no 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 no